Estoy flipando señoras y señores, estoy flipando porque me acaban de pasar una noticia, una noticia que me quedo anonadado completamente, ¿vale? Es que no me lo puedo creer, no me lo puedo creer y esto se avecina que huele a torpeza descomunal, esperemos que la cosa acabe arreglándose, que se dejen de chorradas y arreglen el tema, la verdad. La noticia es esta que os leo, ¿vale? Dice aquí el diario ASS, sorpresa, Vinicius y Rodrigo son inscritos en el Castilla, ¿vale? Alguno dirá, bueno, lo de Rodrigo ya sonaba, que podría ser inscrito para el Castilla, pero lo de Vinicius ya sorprende, ¿no? O sea, otro año van a inscribir a Vinicius Jr. en el Castilla, después del esperpento que vivimos el año pasado, pero la noticia no termina ahí, señores, ¿eh? Que sean inscritos con el Castilla no termina ahí la noticia, ¿vale? Dice, el Real Madrid sigue acomodando administrativamente a sus nuevos fichajes jóvenes. Si a Cubo le han inscrito en el juvenil A, donde por cierto está también la ficha de Teo Zidane, el tercer hijo del técnico francés, ahora los que han sido inscritos en un filial son Vinicius y Rodrigo. Los dos forman parte, al menos de cara a los aspectos burocráticos de la lista de futbolistas de Raúl del Castilla. Teóricamente, el Madrid lo que pretende con esto es, pues, que los chicos puedan jugar con el Castilla cuando no son convocados por el Real Madrid, ¿vale? Teóricamente es por eso, ¿eh? También podría ser como el tema de Cubo, que, pues, como hay exceso de... o está el límite de extracomunitarios ya completamente lleno, ¿eh? Pues que ocupe fichas de juvenil y pueda jugar con el juvenil, con el Castilla, lo que sea, y no sobrepase la cuota. O sea, joder, no me sale la puta palabra, ¿no? Joder. Bueno, el tema de los extracomunitarios, ¿no? Que solo se pueden tener tres, ¿eh? Y si ficháramos a Cubo, si pusiéramos a Cubo en la primera plantilla, pues, excedería, ¿no? El Cupo. Entonces el problema viene con esto, ¿vale? Dice aquí, con Vinicius se repite una situación similar porque ya fue inscrito en el juvenil la temporada pasada cuando llegó, ya que aún estaba en la edad legal, entre paréntesis, 18 años, ¿eh? Para hacerlo. Es la primera inscripción de Rodrigo y se le ha hecho la misma categoría que su compatriota. Ambos seguirán entrenándose con el primer equipo y no le crearán problemas de fichas al Castilla que está en disposición de subir jugadores del juvenil. La verdad, vuelvo a repetir lo que dije la temporada pasada, no entiendo los jugadores que entrenan con el primer equipo y al fin de semana juegan con el equipo B. No lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo, ¿por qué coño? O sea, estás entrenando con unos compañeros totalmente distintos con los que luego vas a jugar. Se supone que te tienes que entender con determinados jugadores. ¿Qué cojones haces entrenando con unos jugadores con los cuales no vas a jugar? No tiene sentido ninguno, ¿eh? No tiene sentido ninguno. Bueno, pues el Madrid lo hace, ¿vale? Lo hace. Termina la noticia con lo fuerte de todo, ¿eh? Dice, sin embargo, hay un punto relevante, según el artículo 226 del reglamento, se abre el entrecomillado, dice, el futbolista podrá retornar al club de origen salvo que hubiere sido alineado en el superior de 10 encuentros, de manera alterna o sucesiva, en cualesquiera de las competiciones oficiales en las que éste participe, sea cual fuera el tiempo real que hubiesen actuado. Dice, hay una excepción, que el futbolista sea profesional y esté en edad juvenil. Un requisito que Rodrigo sí cumple, nació en enero de 2001, y Vinicius no, julio de 2000. O sea que Rodrigo puede alternar todo lo que quiera entre el Castilla y el Real Madrid, ¿vale? Pero Vinicius, como juegue 10 partidos ya con el primer equipo, ya no puede bajar al segundo equipo. Teóricamente esto es lo que yo entiendo de lo que leo aquí, ¿no? Realmente yo es que no entiendo cómo le hacen otra vez ficha del Castilla a Vinicius Jr., no lo entiendo. O sea que este chico ya tendría que ser jugador de primer equipo a todos los efectos. ¿Qué más tiene que demostrar este chico para ser considerado como un jugador más, de verdad? ¿Qué lo hagan con Rodrigo? Que me parece mal también, como me pareció fatal con Vinicius el año pasado. Mira, se puede entender, ¿eh? Porque, pues mira, a lo mejor lo tienes que poner ahí porque lo vas a tener podrido en la grada, ¿no? Pero Vinicius ya, ya ha demostrado, ya ha demostrado que este jugador sirve. Y si no sirve, cédelo. ¿Qué hacen el puto Castilla de mierda, eh? ¿Qué hacen el puto Castilla de mierda con todos los respetos? ¿Lo vas a podrir otra vez a Vinicius en segunda B? ¿Otro año más, de verdad? ¿Lo dices en serio? Yo os calucino, la verdad. Yo os calucino pepinillos, ¿eh? En fin, veremos en qué queda esto. Pero es que suena a broma de mal gusto, de verdad. Suena a broma de mal gusto, ¿eh? Ya me empieza a cachondear el tema este, ¿eh? De verdad que no sé para qué fichamos a chavales. No lo sé. Para hacerles esto, de verdad. Para hacerles esta mierda. Cédelos por ahí al Valladolid o al Español o al Betis o al que sea, hombre. Y que disfruten del buen fútbol de primer nivel, coño. Feliz Navidad para todos.